Una hernia discal se ocasiona cuando hay disminución de espacios entre cada huesito de la columna y eso hace que la parte blanda del disco intervertebral salga a través de la parte dura. Los síntomas van a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que no perciben nada y hay otros tantos que por el roce que hay con el nervio pueden llegar a tener dolor o pueden llegar a tener disminución de fuerza o sensación de adormecimiento. Puede ser en cualquier parte del cuerpo porque las hernias discales pueden ser desde la parte cervical hasta la parte lumbar y depende de la zona en donde salgan, son los síntomas que se presentan. Los tratamientos van desde rehabilitación, medicamento, intervencionismo, bloqueos. Depende mucho de cada paciente y los requerimientos que tenga cada uno. La diferencia radica desde la necesidad del paciente. Si el paciente solo requiere medicamento, pues se dará medicamento a través de analgesia o a través de neuromodulación. Si el paciente ya tiene una afección más grande, puede ser a través de intervencionismo. Aquí en Clínica Comedem podemos ayudar con el tratamiento para este tipo de padecimientos de hernias discales. Contamos con médicos especialistas y capacitados para poder ayudarlos.